Vamos a volver a la comunidad, así que, siempre digo en estos casos, compremos un poquito con el corazón. Hola, Claudio, gracias por venir con el señor. Vamos a la coma, 10.000 pesos, bueno, me repito, vamos a para patinarla, 10.000 pesos, bueno, le tengo 10.000 acá. 10.000 pesos, tengo que la coma, 10.000 pesos a la una.